De la fuente de tu boca yo he venido, y estoy preso en las redes de tu cuerpo. En las redes de tu cuerpo, en la fuente de tu boca yo he venido, y estoy preso en las redes de tu cuerpo. En las redes de tu cuerpo, y tus besos son carbones sentidos que me queman con esto. Carpones sentidos que me queman con la infraria del cuerpo. Y ahora no sé qué hacer, si besarte en tus labios, o irme de ser, o pasar el caballito, si te lo volveré. En la cárcel donde vio, y me tienes prisionero de tu beso, de lo que yo soy contigo. Y ahora no sé qué hacer, si besarte en tus labios, o irme de ser, o pasar el caballito, si te lo volveré. Con las letras de tu nombre tengo escritas, mil palabras dentro del corazón. Y ahora no sé qué hacer, si besarte en tus labios, o irme de ser, o pasar el caballito, si te lo volveré. Y ahora no sé qué hacer, si besarte en tus labios, o irme de ser, o pasar el caballito, si te lo volveré. Y ahora no sé qué hacer, si besarte en tus labios, o irme de ser, o pasar el caballito. Y ahora no sé qué hacer, si besarte en tus labios, o irme de ser, o pasar el caballito. de los labios o el inédito o pasar el campanito de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte